Hola a todas y a todos, bienvenido una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo un vídeo ya que tenía muchas ganas de hacer, que es el final de mi tratamiento de fotorrejuvenecimiento facial que me ha hecho el No Más Bello. Y bueno, he terminado el tratamiento y quiero hacer la valoración final. Hola a todas y a todos. Bueno, pues nada, esta es mi última sesión del tratamiento de fotorrejuvenecimiento facial en el No Más Bello. Bueno, pues como decía, acabo de terminar la última sesión del tratamiento y os voy a presentar a Elena, que es la persona que me lo ha estado haciendo. Hola, ¿qué tal? Que no ha salido en ningún vídeo. Pues nada, yo soy Elena, he sido la encargada de hacerle el tratamiento a María, soy la franquiciada de aquí de No Más Bello Jerez. Y nada, os soy súper bienvenido a venir cuando queráis por si queréis probar el tratamiento u otros de los que también tenemos. Y voy a aprovechar este huevito que me ha dejado María para agradecerle a mis clientes su trato, que vengan y me traigan a tantísima gente y que hayan confiado en mí durante tantos años. Un besazo enorme, muchísimas gracias. Hasta pronto. Que yo quiero decir que los trabajadores de No Más Bello son autónomos. Es decir, yo me he enterado de esto ahora, que es su inversión, vamos, que si venís estáis apoyando a una persona que está haciendo una inversión personal. Que yo no sabía eso, yo me he enterado ahora aquí. Que hace un placerazo trabajar con María, que me ha encantado hacerle el tratamiento y que la semana que viene quiero hacerle un tratamiento, una limpieza facial, para que también veáis un poquito cómo es. A ver si os gusta. Empecé este tratamiento, han sido seis sesiones y lo empecé con una idea, he acabado un poco con otras impresiones. Cuando yo lo empecé, mi idea principal era igualar todo el tono de mi piel, era luchar contra unas manchas que tengo en la zona debajo de los ojos y era mejorar la firmeza de mi piel. Porque a raíz del parto, engordar, adelgazar, hincharse, retención de líquido, etc. Mi cara había perdido firmeza. Y yo me lo notaba sobre todo en estas zonas de aquí. Y bueno, en general, ¿no? De hecho ahora veo vídeos de hace unos meses y veo como la mirada caída, ¿no? Y ahora no la tengo de otra manera. En fin, que... Es un tratamiento, ya lo expliqué en el primer vídeo, pero por si solo veis el último. Es un tratamiento que consiste en IPL, que es un tipo de luz pulsada, que lo que hace es, pues, va poniendo la piel más sana. Va igualando el tono, va eliminando impurezas, va reafirmando la piel, va estimulando que esté más firme, hace muchas cosas. Son seis sesiones, lo básico, aunque se puede después mantener, a lo mejor una sesión cada dos meses para mantener el efecto. No es nada agresivo, no hace postillas, no hace manchas, no hace ninguna cosa así. No duele nada. O sea, un tratamiento en el que tú vas, te ponen un gel fresco, te pasan el IPL y después te hacen un masaje facial, con lo cual es un tratamiento que además es agradable. Es decir, tú sales de allí relajada y súper bien. Se hace una vez al mes para darle tiempo a que la piel regenere y lo básico son seis sesiones. El precio, que me lo preguntáis muchas, son 30 euros por sesión. Lo que pasa es que en el periodo en el que yo me lo he hecho había una oferta que era 70 euros por tres sesiones, con lo cual todo el tratamiento de seis sesiones sale por 140 euros, que tampoco es muy caro. Y bueno, los resultados sobre todo se empiezan a notar a partir de la tercera o cuarta sesión, depende del tipo de piel. Y yo he ido contando cada sesión, o sea, he ido contando las impresiones de cada sesión. Conclusiones finales. Para lo que yo lo empecé al principio, que era para igualar el tono de mi piel, hay que matizar que ha igualado el tono de mi piel en toda la zona inferior, digamos, o sea, la mancha del bigote y las que tengo aquí están muy controladas y casi ni se ven. Las manchas que tengo alrededor de los ojos no han podido ser tratadas. Es decir, no es que no hayan funcionado el tratamiento, sino es que no se puede tratar ahí porque la zona es muy cerca del ojo y es peligroso acercar la luz pulsada tanto al ojo. Es decir, que esa desde el primer momento vimos que ahí no había viabilidad de tratarlo y ahí pues directamente no se ha hecho nada porque no se podía. En cuanto a la firmeza de mi piel es lo que más he notado. He notado como el óvalo facial se ha redefinido muchísimo. Está todo más en su sitio, todo más tirante hacia arriba. Incluso la mirada me la noto más hacia arriba. Está todo como mejor. La piel está como más sana. El color de la piel ha cambiado. Empezó muy grisácea y ahora tiene un color muy vivo. Los poros, prácticamente no hay poros. O sea, los poros muy muy reducidos. La piel muy lisa. Y todo lo que son cremas, tratamientos, maquillaje sobre todo, la piel me lo admite mejor. Había bases de maquillaje que la piel me las expulsaba y de repente la piel me las admite pero con una naturalidad tremenda. Todo me cae mejor, los correctores me asientan mejor, la piel me expulsa menos las bases de maquillaje. Tengo más equilibrada, menos grasa. No sé. Todo en general es como más salud. La impresión en general es como que la piel está más sana. Os voy a dejar unas imágenes de la primera sesión y de la última para que se compare un poco todo. Y bueno, mi conclusión final la estaréis suponiendo. Estoy muy contenta. El óvalo facial ha cambiado, está mucho mejor, me lo decís vosotras en comentarios, así que con eso yo ya me doy por satisfecha. La textura de la piel, la igualdad que ha dado de tono, la luz que ha cogido la cara, no lo hace ninguna crema, creo, o a mí no me lo ha hecho ninguna crema. Y tan contenta estoy que seguro volveré a repetirme sesiones en otoño para no perder este efecto porque en verano recomiendan que no se haga, entonces en otoño a lo mejor me hago una sesión cada dos meses o cada tres meses para mantener este efecto tensor que tiene. Muchos me habéis preguntado si con mi edad es necesario esto. Necesario, como dije en otro vídeo, no es nada. Esto es porque yo me quiero ver bien, a mí me apetece verme bien. Luego hay gente que me dice que soy muy joven para esto, pero no sé qué edad crees que tengo, pero voy a cumplir 34 tacos. Es decir, que tengo una edad en que ya la piel se va perdiendo el colágeno, se va descolgando, no está igual que cuando teníamos 15 años, lógicamente. Entonces esto no es a qué edad hace falta, sino cuando ves tú que lo quieres hacer. Así de claro. O sea, yo si tengo medios, lo hago. Si me lo puedo permitir, lo hago porque me gusta verme bien y si yo veo que tengo medios para permitirme hacer una cosa así, ¿por qué no? Y en el otoño que viene, si yo tengo medios de permitirme esto, volveré a repetir una sesión cada dos meses porque el efecto que me da a mí me hace feliz, me gusta verme bien. Estoy contenta viéndome bien, la autoestima sube y todo va mejor. Así que yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida a Elena, que es la chica de Jerez que hace estos tratamientos aquí en Jerez. En Jerez solamente hay un sitio donde lo hacen. En otras ciudades de España pues habrá otras clínicas no más bellas que lo hagan, pero en Jerez solo hay una y es Elena quien la lleva y la lleva con un cariño, una profesionalidad y un buen hacer que así da gusto. Así que mi conclusión final es muy positiva, estoy muy contenta de haberme lo hecho. Volveré el mes que viene, o sea, el invierno que viene, se lo he recomendado a mi madre, se lo he recomendado a mis amigas y para mí ha sido una experiencia muy positiva. Con el tema de mis manchas en la zona de la ojera, esperaré a otoño para consultar con un dermatólogo que me haga algo un poco más agresivo en esa zona, pero todo lo demás, 100% recomendado. Si no tenéis ese tipo de cosas ahí en los ojos y en general por vuestra cara lo vais a notar, si tenéis descolgamiento de lo ovalofacial lo vais a notar y la piel es muy agradecida y yo estoy muy contenta y sobre todo que vosotras me lo notáis y eso ya pues quiere decir que se me nota. Nada más, que espero que os haya servido, si estáis pensando hacerlo ya sabéis que hay que esperar al otoño, en verano no se debe hacer. Espero que os haya servido mi experiencia y si lo hacéis a través de, no sé si lo hacéis porque habéis visto mis vídeos, contádmelo, contadme vuestras experiencias por aquí abajo que yo cotilleo un poco. Gracias por verme, como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!